Hola, me llamo Leopold Armesto y en esta presentación vamos a explicaros cómo utilizar sensores de gas con facilino. Los sensores de gas que habitualmente trabajamos con este tipo de electrónicas, dependiendo del tipo de sensor puede detectar un gas u otro, vale, entonces en concreto aquí lo vamos a utilizar es el MQ2 que lo utilizaremos para detectar alcohol y os explicaremos, pero realmente las instrucciones son las mismas y se pueden detectar muchos tipos de gases, como veréis, vale. Bueno, mirad, este es el guión de la presentación, primero vamos a explicaros el material con el que trabajaremos, las instrucciones con las que trabajaremos y vamos a explicaros cómo se debe calibrar un sensor de gas o cómo debe utilizarse de forma calibrada y la parte del precalentamiento que necesitan este tipo de sensores para que realmente empiecen a trabajar en condiciones óptimas y luego veremos dos ejercicios, uno primero es el de la calibración de gas, es el ejemplo que hemos utilizado para calibrar el gas y luego un ejemplo en el que hemos utilizado para medir la cantidad de alcohol que podemos medir directamente con el sensor y una botella, vale, entonces fijaos, vamos a trabajar con la Wemos D1 R32 junto con la tarjeta multi sensor de arduino, pero además en este caso vamos a trabajar con el sensor de gas MQ2, vale, podríamos haber utilizado otro tipo de sensores, pero por el tipo de gas que queremos detectar, pues este era uno de los más apropiados, vale, mira, estas son las dos instrucciones principales que vamos a trabajar con en esta presentación, la primera tiene que ver con la calibración del sensor, fijaos, el sensor tiene una, internamente tiene una resistencia que se llama R0 que necesitaremos conocer, vale, y esto depende en muchas ocasiones del sensor o de las condiciones de trabajo en las que estemos, vale, y esto es algo que debemos ajustar previamente y es una experiencia que se debe hacer por separado y anotamos este valor y luego ya podremos utilizar esta instrucción de aquí, porque en realidad el sensor devuelve una señal analógica normal sin calibrar, vale, pero esta instrucción de aquí lo que nos va a devolver es las partículas por millón según especifica el fabricante del sensor, entonces aquí podemos indicar el tipo de sensor y el tipo de gas en concreto que estamos detectando, vale, con lo que tiene sentido lógicamente para una aplicación en concreto pues seleccionar el sensor concreto y el gas que queremos, el pin analógico en el que está y el valor de la resistencia R0 que hemos utilizado o hemos calibrado previamente, vale, mirar, el sensor es un sensor que es en realidad es no lineal, vale, pero que funciona de la siguiente forma, mirar, esto está sacado de la hoja de características del sensor de forma que, mirar, para los diferentes gases se conforma de forma, se comporta de forma diferente, de forma que lo que sucede es que tiene, aquí veis que tiene una escala escala logarítmica que sería las partículas por millón y aquí también tenemos una escala logarítmica que sería la relación que existe entre una resistencia que tiene la electrónica y el valor R0 con el que estamos interesados en averiguar, vale, entonces realmente lo que estamos midiendo con la señal analógica que nos proporciona este sensor es esta relación entre esa resistencia interna que tiene y el R0, vale, que en aire limpio, según especifica el fabricante, tiene que ser aproximadamente 9,83, vale, entonces se trata de poder medir esta información en aire limpio para poder medir esta relación que tiene y a partir de las fórmulas, que no vamos a entrar mucho en detalle, poder extraer el valor de la resistencia, vale, y luego una vez esto lo conocemos podemos utilizarlo para que, fijaos cómo, estos son los diferentes gases y esto tiene un aspecto que es bastante lineal en estas escalas logarítmicas, bueno, pues Facilino ya incorpora una serie instrucciones para que en función del sensor y en función del gas, pues ha ajustado estas rectas para que nos devuelva la cantidad de ese gas en partículas por millón, vale, con lo que facilita lógicamente todo este proceso. Además este sensor tiene o requiere de un precalentamiento, como os decía, es un sensor muy interesante porque necesita primero calentarse bien para poder ser utilizado, fijaos que aquí os muestro una gráfica en la que he estado aproximadamente unos 30 minutos para poder obtener esta gráfica, en la que estaba leyendo el valor de la salida analógica, vale, y fijaos cómo ha ido modificándose a lo largo del tiempo y estaba en aire limpio, vale, este es el proceso que tenemos que utilizar para calibrar, cuando haya transcurrido ya un tiempo de precalentamiento, entonces podremos utilizar realmente la instrucción de calibración y leerá varias veces esa señal, porque como veis es un poquito ruidosa, leerá varias veces esta señal para hacer una media y poder estimar o obtener un valor de resistencia que anotaremos, vale, y esto lo tenemos que hacer una sola vez, vale, y de hecho la instrucción o el programa para poder calibrar es este que os muestro aquí, fijaos, aquí lo que hacemos es que primero lo que vamos a hacer es esperar al precalentamiento, entonces esperamos a pulsar el botón de dos para precalentar, vale, entonces mientras no esté pulsado pues simplemente vamos leyendo la información y la vamos mostrando para que para mostraros precisamente esa gráfica que os enseñaba, vale, mientras no pulsemos vamos haciendo esto, vale, en el momento que pulsemos este bucle dejará de ejecutarse y pasaremos a la fase de calibración, en este caso llevamos a la instrucción de calibración, indicamos el pin en el que está y el sensor que queremos calibrar, esto nos devolverá un valor de resistencia que es el que vamos a mostrar por pantalla y el que anotaremos y que utilizaremos en la siguiente instrucción, en el siguiente ejemplo, vale, de hecho aquí lo veis como ya hemos declarado directamente una variable con el valor de la resistencia interna que hemos obtenido y ya podemos utilizar esta instrucción que es leer el gas en partículas por millón y específicamente vamos a hacerlo para medir alcohol, vale, para medir la cantidad de alcohol que hay en el aire en este caso, vale, y bueno pues lo único que tenemos que hacer es indicar el pin al que está conectado, el valor de la resistencia que hemos previamente calibrado, el sensor y el tipo de gas y esto es lo que nos devolverá en partículas por millón que lo vamos a mostrar por la consola. Bien pues nada, en esta presentación os hemos mostrado cómo utilizar sensores de gas con facilino, muchas gracias.